Música Bueno, pues contamos con Mauricio Rocha, uno de los clásicos en el sol y también en los festivales sehidroamericanos. Gracias por estar con nosotros en el programa de la publicidad. Forma parte del jurado de gráfica y depende de cuándo vean este vídeo, ha formado parte del jurado de gráfica. Pero en todo caso lo más importante es, ya que no se pueden dar todavía resultados, si podemos hablar de tendencias y de qué es lo que se ha visto en exterior y en gráfica este año. Pues qué es lo que más destacaría, estamos dentro de lo que podríamos decir clásicos o hay vanguardias. Bueno, primero que todo, muchas gracias Jesús por invitarme a tu programa y pues la verdad estamos juzgando la categoría de gráfica y la categoría exterior. Creo que gráfica todavía sigue siendo como ese medio tradicional que ha sido muy castigado, porque creo que no ha tenido una evolución como los otros medios. Entonces todavía no se ve una tendencia a evolucionar, sino se ve los clásicos avisos que siempre hemos visto, los clásicos avisos de toda la vida, versus una categoría como exterior que cada vez va innovando más y va mostrando un crecimiento impresionante. Creo que se va a ver en el palmarés que vamos a presentar que siempre la categoría exterior está tirando muchísimo más. Cada vez es una categoría que va creciendo, que va inventando, que va creando nuevos formatos. ¿Y destaca algún tipo de trabajo de algún país que independientemente de que sepamos o no, que más lógico todavía están en Sordis, ¿por qué han destacado y por qué están ahí? Yo creo que hay varios, varios trabajos de varios países. Creo que España está haciendo trabajos súper interesantes. De hecho, hay marcas consistentes, hay agencias que siguen haciendo un gran trabajo en exterior, que creo que tienen como un entendimiento claro de la categoría y de ver cómo activan a un público en las calles. Y lo tienen como muy claro. Creo que tienen, como ustedes van a ver ahora en la muestra, cuando la vean, como se puede decir, creo que hay una agencia en España que lo hace muy bien. Colombia tiene algunos casos también de gran trabajo, Brasil y Argentina, obviamente. Y pues es muy sencillo. Creo que es entender bien las necesidades que tiene la gente en la calle para poder tomarse y llegarle de una forma distinta. Creo que es lo que se está viviendo. Bueno, usted tiene como he dicho jurador de Grey Colombia, de Brasil, de México. En fin, es uno de los jurados más interdisciplinares y de países. Y sin embargo, le decía, pero no para decir qué campañas tienen más posibilidades, sino cuáles les han llamado más la atención, al menos desde su punto de vista, que le ha tocado además ser jurado no solo en el Festival del Sol, sino en otros muchos festivales. Y por tanto, es un criterio acertado. Pues la verdad, nosotros en este momento ya tenemos el palmariz, ya sabemos cuáles son los que ganaron. Hay una campaña, no voy a decir de qué país. No, no podemos decir quién ha ganado, pero sí podemos decir quiénes han destacado. Aunque sea uno o dos de los 10 o 15 más destacados, ha habido dos o tres que hayan sido, al menos a su gusto, sean o no los ganadores después, que le hayan llamado más la atención por algún motivo. Una campaña de Brasil, que es bastante interesante, y una campaña de Colombia que también lo hace muy bien. Y dos campañas muy fuertes de España. ¿Son de clientes o de pro bono o cómo son? Hay tres de clientes y una campaña que es un poco más como un movimiento y una lucha por un bien, por una causa común. Está muy bien, creo que también la publicidad tiene que tener como esas causas, pero nunca olvidarnos que nosotros lo que hacemos es vender productos. Y que muchas veces hay festivales donde se olvida la esencia del negocio y se da paso a simplemente premiar por pro bonos. Creo que está muy bien premiar marcas. Siempre en este jurado se habla de si va a haber o no va a haber truchos, aunque es difícil de establecer, pero a simple vista han detectado algo, han pedido consultas al festival. Al principio tuvimos una discusión, el presidente jurado fue claro y creo que nosotros también dimos como nuestro criterio y dijimos, bueno, acá nosotros lo que vamos a hacer es obrar de buena fe y pensar que el festival ya ha hecho todo lo que necesitaba para tomar todos los requerimientos para asegurarnos que todos los trabajos que estaban ahí llegaron por año. Entonces no podemos estar, en lugar de premiar la creatividad, haciendo una casa a los trabajos que de pronto no han sido producidos, que no han sido sacados al aire. Esa casa creo que ya se debe hacer desde antes. Cuando ya sí llega la votación, se supone que todo ese trabajo ha sido un trabajo previo. Está en el otro que usted también canse. Sí, señor. ¿En qué categoría, por cierto? El press. El press también. El press también. O sea, que este es un rodaje para usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar en Cannes. Este es mi segunda festival de Cannes. Hace tres años estuve participando por Latinoamérica y esta vez tengo la oportunidad de participar por España. Y pues, como lo he dicho siempre, vamos a tratar de trabajar duro para ver qué piezas y qué ideas son esas ideas memorables que queremos destacar en el palmarés y obviamente luchar por las ideas de esta zona. El año pasado fue un muy buen año para ustedes en Cannes. Fueron, si no, la agencia más premiada, una de las más premiadas desde luego de España. Después de que el año anterior de DB se hubiera salido y que el año pasado con Leo Barnett, Leo Barnett, ustedes también fueran las dos agencias españolas más premiadas. Pero, ¿de este año qué destacaría las posibilidades que ustedes tienen? ¿Presentan mucho desde John Rupica? El año pasado para nosotros fue alucinante. Creo que en Cannes también tienen que alinearse muchas veces los planetas, llevar un trabajo consistente, que todo pase en el momento, tener suerte. Es muy difícil repetir lo del año pasado. El año pasado tuvimos 10 leones en Cannes, que fue un tema increíble. Los clientes apostaron muchísimo por las ideas, escribimos con un trabajo en televisión alucinante para un cliente nuestro que también quiso girar su comunicación. Es un cliente, puedo decir la marca. Es Benson. Es Benson, que lo hizo muy bien. Que se descubrió aquí. Se descubrió aquí y de aquí perro zapatazo, ¿no? Sí, se reinventó y cambió como su tono y la forma de hacer la comunicación. Ahora somos un cliente, estamos felices con ellos. Pero obviamente hay muchos factores que se sumaron. Este año trabajamos durísimo para que esto, para llegar a un buen nivel, no creemos que vayamos a superar. Es muy difícil, pero estamos trabajando duro para tener buenos resultados. Bueno, ya que del otro, si quiere lo dejamos zanjado, a no ser que le podamos sacar alguna pista más. Ha hablado de una buena campaña de Brasil, España tiene también algunas cosas buenas. Son en su mayoría campañas, en resumen, para grandes marcas, aunque hay una que es una acción o no. Hablamos siempre de gráfica o de exterior. No, estoy mezclando las dos para no dar tantas pistas. Ah, bien, vale. Bueno, pues para el buen lector y el buen escuchador también. Lo voy a entender más fácil, ¿no? Vale, y de las cosas que más le hubiera gustado, o le gustaría si no estuviera reunido constantemente con los jurados, ver en este festival, ¿qué le gustaría destacar del festival de este año? ¿Qué le gusta más? Aparte de la fiesta. Creo que la fiesta de hoy, la fiesta de mañana, está muy buena. Sí, sí. Y creo que también otra fiesta después, sí, está muy bien. No, yo creo que poder haber aprovechado, pues generalmente sí vamos a poder estar en bastantes espacios del festival, porque nosotros terminamos ya de juzgar hoy y el festival acaba, comienza a arrancar. Hasta ahora arranca. ¿Pero podemos decir que este año no hay premio desierto, gran premio desierto? ¿Podría ser? Yo creo que cuando hay gran trabajo se tiene que premiar. Bien. Creo que puedo decir. Vale. Y de su equipo, en este caso, usted ha compartido con Pingüina Torreblanca, aparte de todos los países que decíamos, ¿cómo ha sido la visión que ellos tenían cuando han confrontado ideas? ¿Están bastante unidos? ¿Es unánime? ¿Hay mucho debate? Yo creo que hay algo importante y es, creo que de parte de la discusión salen las buenas ideas y salen los, como, de la discusión es donde uno forma como el carácter y como que creo que trata de entender los puntos y trata de sacar lo mejor a relucir. Y realmente este equipo de gente se entendió muy bien. Creo que este jurado estuvo muy amable, muy querido, buena onda, buenas discusiones en buenos términos. Creo que lo que tratamos de premiar fueron las cosas que fueron las que más destacaron y hubo algún par de casos donde nosotros no nos hemos dado cuenta de puntos importantes en algunas ideas y hubo gente que nos ayudó a entenderla y ahí, claro, se toman decisiones. Y uno dice, bueno, está bien, hay un punto que no es el que yo tenía y realmente me convenció. Creo que para eso son buenos los debates. ¿O sea que la gráfica y el exterior se declina igual en todos los países y en todos los países representados aquí con sus jurados? Yo creo que no es la gráfica y el exterior, yo creo que son las buenas ideas. Todo el mundo entiende cuál es una buena idea y este nivel de gente tan profesional con la que nosotros trabajamos es gente que entiende cuál es la diferencia entre una buena y una mala idea. Pues tenemos que decir a Mauricio Rocha que gracias por habernos acompañado. Así empieza el festival, luego veremos en la rueda de prensa final y en el debate final que hagamos aquí en el programa cómo ha ido todo. Así que muchas gracias por acompañarnos y que haya mucha suerte con ese palmarés. Señor, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.